El río Santa Catarina está lleno de descargas de aguas negras y contaminación. Estas abundan con olores pestilentes a lo largo del lecho que cruza la zona metropolitana. Durante recorridos de El Norte, se comprobó la presencia de descargas en Santa Catarina, San Pedro, Monterrey y Guadalupe. Se eligieron tres descargas al azar para realizar pruebas de laboratorio, que arrojaron una contaminación fuera de norma en heces fecales. Una de ellas sale de un pluvial ubicado en el Talud junto a Morón Esprieto y Santa Bárbara, en San Pedro. Esta descarga de aguas muy turbias y pestilentes es continua y tiene antecedentes desde el 2015, cuando fue atribuida a una falla de un drenaje en Vasconcelos y degollado. En Monterrey, a la altura de la Colonia del Carmen, se observaron dos descargas en el Talud junto a Morón Esprieto. Una sale de un tubo, mientras que la otra es una alcantarilla de drenaje sanitario que se desborda continuamente. El estudio también se realizó a una descarga que sale de un pluvial junto a Constitución, a la altura de la normal Miguel F. Martínez y de la Clínica 2 y 33 del Seguro Social. El líquido sale turbio y con olores fuertes a drenaje. A pocos metros de ese punto, pero en el Talud junto a Morón Esprieto, cerca de Revolución, se observó otro ducto con una descarga activa de aguas negras. En San Pedro fueron detectados dos derrames de aguas pestilentes, una originada por una fuga en una tubería aparentemente de drenaje sanitario, en el Talud a la altura del primer sector de la Colonia Lucio Blanco. De un tubo en el Talud del Río junto a Constitución, bajo el Puente Constituyente de Nuevo León en Guadalupe, también se observó un derrame de aguas negras. En Santa Catarina, el derrame observado fue originado por desbordarse una alcantarilla de agua drenaje junto al Puente Zaragoza, en La Fama, cayendo a chorros al cauce. Se encontraron otras descargas en el río a través de pluviales, pero que a diferencia de las señaladas, no presentaban malos olores, ni agua turbia o negra, mientras que otras no vertían líquidos al cauce. Es una contaminación que se presenta tras la tormenta Alberto y que anteriormente sería más difícil de apreciar por la densa vegetación que presentaba el río Santa Catarina.